de los músicos es su arte, Liber Terán Muchas gracias, pues bueno ahora sí que con la jarana de un compañero que me prestó aquí atrás porque definitivamente la música siempre debe acompañar pues las luchas, las luchas del pueblo voy a cantar para hacer una remembranza musical un corrido tradicional que habla sobre Pancho Villa aclarando, aclarando por los últimos acontecimientos que la lucha electoral que estamos apoyando es una lucha pacífica y aunque es un corrido de la revolución estamos aquí por una vía electoral en contra de las calumnias del PAN con ustedes el corrido a Villa de nuestro México, febrero 23 mandó Carranza a pasar a Americanos tres mil soldados, doscientos aeroplanos buscando a Villa, queriendo lo matar y comenzaron a arrasar los aeroplanos los aeroplanos comenzaron a hablar por distintas y varias direcciones buscando a Villa, queriendo lo matar Los de a caballo no se podían sentar y los de a pie no podían caminar y Pancho Villa les pasó el aeroplanos y desde arriba les grita goodbye y bueno en vez de entregarle el país a los Estados Unidos y a las grandes potencias necesitamos gobernantes que vean por el pueblo por los de abajo por Latinoamérica por los gigrantes esto va para todos los mexicanos que viven en Estados Unidos para todos los latinos que buscan una vida más justa y se la ven difícil en la frontera más cuando vieron los libros las banderas con tantas rayas que Villa despintó se bajaron con todo y aeroplanos y Pancho Villa prisionero los tomó ya con esta me voy yo soy nacido aquí en la Capirucha soy un roquero de puro corazón que viva el pueblo y el cambio verdadero que la victoria con los personajes duro 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 du ¡Suscríbete al canal!